Medina Cantalejo y compañía abanderaron ayer un discurso victimista, ridículo, en cierto punto abyecto o en el que pusieron el foco, mejor dicho, sobre Real Madrid Televisión. Como si los vídeos de Real Madrid Televisión fueran más graves que el hecho de pagarle millones de euros al segundo de los árbitros durante 20 años. Como si Real Madrid Televisión tuviera ahora la culpa de que el arbitraje en España sea tan malo y ojalá solo fuera que son malos. El problema es que hay mucho más. Bueno, pues la respuesta de Real Madrid Televisión ha sido contraatacar y decirle al CTA, así que os molestan mis vídeos, pues toma dos tazas. ¿Qué tal familia? ¿Cómo estáis? Hemos hablado mucho en el canal a lo largo del día de hoy y en parte también en el día de ayer sobre la rueda de prensa, el esperpento de Medina Cantalejo, Clos Gómez y Undiano Mayenco. Esto fue en el día de ayer. Esta mañana en el análisis de portadas, el blanqueamiento de los medios de comunicación a ciertos árbitros del estamento arbitral de la actualidad, los Hernández Hernández, Álvaro Las Rojas y compañía. Y compañía, perdón. En el directo de esta tarde también hemos dado alguna pincelada sobre este tema, pero faltaba la guinda. Y la guinda al final, fíjate tú, que la ha puesto Real Madrid Televisión. El contexto, muy sencillo. Aquí tenéis el anuncio del CTA con las designaciones arbitrales para los partidos de este fin de semana que por fin vuelve el fútbol de clubes tras el parón. Si os fijáis en la parte derecha de la pantalla, Cádiz, Real Madrid. Domingo a las seis y media de la tarde, el árbitro es Guillermo Cuadra Fernández. En el bar estará Díaz de Mera, pero no es sobre Díaz de Mera, sobre el que han hablado en Real Madrid Televisión. Repito que una vez se ha conocido la designación arbitral, ha llegado poquito después la respuesta de Real Madrid Televisión. Con un vídeo de cerca de dos minutos de duración en el que le demuestran a Medina Cantalejo que no nos van a amedrentar. Que el Real Madrid como institución y la televisión del Real Madrid no se va a callar. ¿Que a vosotros os molesta que Real Madrid Televisión os ponga bajo el foco? Muy bien. ¿A nosotros nos molesta que se hayan pagado, o se hayan pagado mejor dicho, millones de euros al segundo de los árbitros durante años y que gente que ha estado salpicada por ese escándalo siga a día de hoy en el arbitraje español? ¿Que a vosotros os molesta que el Real Madrid mediante su televisión denuncie los pésimos arbitrajes que sufre el Club Blanco? No pasa nada. ¿A nosotros nos molesta que, por ejemplo, el señor Álvaro Las Rojas reconozca que le pagó labores de coaching al hijo de Enrique Negreira y aquí siga en el arbitraje activo, cobrando un pastizal en vez de en su puñetera casa, por lo menos hasta que acabe el proceso judicial que se está llevando a cabo? Este tema es muy sencillo. Al menos para mí lo es. O estás con el Real Madrid y Real Madrid Televisión, o estás con el CTA, los mamporreros y el estamento arbitral. Para mí no hay medias tintas. Yo he escuchado y he entendido a muchos Madrid... Bueno, a muchos no. A algunos madridistas decir que a lo mejor Real Madrid Televisión tendría que cortarse con los vídeos, tal... Y al principio había una parte de mí que compraba ese discurso. Ya no. Ya no. Es decir, ayer, repito, hay una rueda de prensa del presidente del CTA, de Clos Gómez, jefe del VAR, y del señor Undiano Mayenco, que estaba ahí por estar. Y luego por la noche hubo un tour entre las emisoras de radio y el chiringuito por parte de algunos árbitros. Y uno de los temas fue Real Madrid Televisión, Real Madrid Televisión, Real Madrid Televisión. No, perdonad. Estamos en un momento de la historia del fútbol español, un momento crítico, porque ha habido un club, el Barcelona, que le ha pagado al vicepresidente de los árbitros. No vais a conseguir, no vais a conseguir que el malo de esta película sea Real Madrid Televisión por poneros la cara, perdón, colorada. Bueno, pues Real Madrid Televisión ha hecho un vídeo hablando de Cuadra Fernández. Un vídeo que seguramente moleste a Cuadra Fernández y un vídeo del que yo estoy súper orgulloso como madridista. Y un vídeo que, si mañana quiere Medina Cantalejo, pues que organice otra rueda de prensa y lo denuncie. Y diga que es que el Real Madrid no ayuda y que presiona a los árbitros, etcétera, etcétera. Dice Real Madrid Televisión en el vídeo que ha colgado en el día de hoy, Cuadra Fernández es el árbitro de VAR, o fue el árbitro de VAR, del Atlético de Madrid-Real Madrid. Permitió que el gol subiera al marcador, el 1-0, tras una falta clara sobre Yud Bellingham. Os acordaréis perfectamente, falta sobre Bellingham, el árbitro no la pita en directo y el señor que estaba en el VAR, Cuadra Fernández, evidentemente, tampoco le avisa para anular el gol del Atlético de Madrid. Sigue Real Madrid Televisión y dice, no expulsaron a Jiménez por una dura entrada sobre Rodrigo. La jugada quedó en amarilla, Cuadra Fernández no avisó de que merecía la expulsión. Esa jugada fue en la primera parte, entrada criminal sobre Rodrigo Góez por parte de Jiménez. El árbitro, sorprendentemente, no saca roja, pero más sorprendente fue lo de Cuadra Fernández, que desde el VAR le dijo, sigan, que aquí no ha pasado absolutamente nada. La temporada pasada, en el Real Madrid-Almería, Cuadra Fernández, según cuenta Real Madrid Televisión, permitió duras entradas sin amonestación del equipo andaluz. La primera amarilla fue, curiosamente, a Vinicius por protestar. Y ya en la temporada 2021-2022, en plena lucha por la Liga, no pitó como penalti una clarísima mano de Diego Carlos en el Sevilla-Real Madrid. Más tarde, en el minuto 74, y con el Real Madrid por debajo en el marcador, anuló un gol legal a Vinicius por mano inexistente. Aún viendo la imagen en el monitor, decidió anularlo. Es imposible, es imposible que yo me olvide de ese partido. O sea, recuerdo perfectamente hasta cómo enfoqué la crónica de aquella noche en el canal, que fue algo así como, no nos vais a quitar esta liga, o no nos vais a robar esta liga. Recuerdo perfectamente ese encuentro, cómo se come el penalti este de Diego Carlos, como bien comentará Madrid Televisión, y luego anula un gol legal. Clarísimo de Vinicius, porque dice que es mano. Porque dice que es mano. Le da aquí, le da aquí, bueno, lo voy a hacer en este brazo que será mejor. Le da aquí, a ver si es que soy medio bobo, ahora. Le da aquí, aquí le dio el balón en la mano, según Cuadra Fernández. Le llamaron para ir a verlo al bar, le llamaron para ir a verlo al monitor. Lo vio en el monitor y mantuvo que el gol era ilegal, según él, porque le había dado en la mano a Vinicius Jr. Repito que jamás olvidaré aquel partido ese 17 de abril. Aquí estamos viendo la ficha técnica. Lo arbitra Cuadra Fernández. El Real Madrid tuvo que remontar, ya no es que tuviera que remontar un 2-0, es que tuvo que remontar un 2-0 y tuvo que sobreponerse también al arbitraje nefasto de este hombre que hoy se ha sabido que va a arbitrar una vez más al Real Madrid. Estuvo en el bar del derbi de hace unas cuantas semanas, en el que perjudicó gravísimamente al equipo de Carlo Ancelotti y hace un par de temporadas estuvo como árbitro principal, en este caso, en un Sevilla-Real Madrid en el que fue absolutamente descarado el arbitraje contra el equipo blanco. Pero es que eso no es todo. Es que si tú te vas a los datos de Cuadra Fernández con los equipos de la Liga de Fútbol Profesional, te das cuenta del porcentaje tan llamativo que tiene cuando arbitra el Real Madrid. Ya lo tenéis aquí en pantalla. El Real Madrid, 14 partidos según los datos de Transformar, con un balance de 8 victorias, 3 empates, 3 derrotas. Es decir, el Real Madrid con Cuadra Fernández gana poco más del 50% de los partidos, que es un porcentaje pírrico para, si se trata mejor dicho, de uno de los grandes de España. A Barça y Atlético de Madrid les va bastante mejor. El Barça de 14 partidos gana 11 y el Atlético de Madrid de 14 partidos gana 10. Bastante por encima ese porcentaje del que tiene con el Real Madrid. Y mi pobre Valladolid, que me acabo de fijar, madre mía, 15 partidos, 2 victorias. O sea, el Real Valladolid supongo que no querrá que le arbitre Cuadra Fernández jamás. Es el equipo al que más ha arbitrado y curiosamente con el que tiene el peor porcentaje. Pero bueno, que me llamaba la atención, lo he estado buscando yo por supuesto, me llamaba la atención ese dato de Cuadra Fernández. El Real Madrid con Cuadra Fernández gana poco más del 50% de los partidos. Es un dato tremendo, repito, para ser uno de los grandes del fútbol español. Que no es que estemos hablando que a lo mejor un dato bajo pueda ser, yo que sé, un 69-70%, no, no. Poquito más, poquito más de un 50%. Y bueno, pues evidentemente el CTA, después del desperdicio de ayer, pues hoy ha decidido ponerte a Cuadra Fernández. Porque están convencidos de que lo hizo fantásticamente bien en el bar del derbi del Metropolitano. Seguramente se acuerden de cómo intentó quitarle una liga al Real Madrid en la temporada 2021-2022. También tendrán memoria fresca por aquello que permitió el juego duro del Almería en el Bernabéu. Y luego le sacó amarilla a Vinicius por protestar, básicamente porque le estaban cosiendo a palos. Así que evidentemente el CTA a calzón quitado. O sea, está visto que van a morir matando a esta gente, ya lo sabíamos. Pero, por si acaso tenían alguna duda, Real Madrid Televisión responde. Y responde como tiene que hacerlo. Con un vídeo. Con un vídeo diciendo, oye, este árbitro que tanto nos perjudica, que tan malo es, que tantos graves errores ha cometido contra el Real Madrid, nos va a volver a arbitrar. Es decir, que los madridistas sepan que Real Madrid Televisión va a seguir con la misma línea editorial que venía marcada desde el principio de temporada. Y que si Medina Cantalejo quiere patalear, pues que no se preocupe, que Real Madrid Televisión no se va a mover ni un milímetro. Esto es una guerra y hay que tratarla como tal. Tienes dos opciones. O esconderte y no luchar. O salir, dar la cara. Y si te la tienen que partir, que te la partan. Pero que no te vayas a quedar ahí achantado. Bueno, pues el Real Madrid ha decidido salir y dar la cara. ¿Nos la queréis partir? Adelante. Pero que lo vea todo el mundo. Gracias por acompañarme. Nos vemos en el siguiente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!